El labor se llama Hotel Monstruoso y se trata sobre dos chicas están en busca de una casa para abrir un hotel y se encuentran con que hay una casa en venta que está llena de monstruos y lo que hacen después van pasando problemas y todo eso y después se solucionan y bueno, conviven los monstruos con los humanos y todos se llevan bien, dejamos los prejuicios y todo eso. ¿Cuántas son en escena? Bueno, se están preparando, vemos que están en el maquillaje, en el peinado pero ¿cuántas actrices están en escena? Trece. ¿Todas nenas? Sí, somos todas nenas. Antes había varones, pero chiquitos, pero después se retiran. Bueno, ahí lo vemos al profe, ¿no? Que está en pleno maquillaje. Hablamos un poco de esto con Male, de lo que es la sinopsis de esta obra pero bueno, en un lindo taller que hoy tiene su cierre. Sí, sí, así es. El año pasado cuando arranqué a dar teatro acá en el centro comunal de la comuna de San Carlos Norte, empezaron todas mujeres pero a la vez también traían como algunas de sus hijas entonces dijimos, ¿por qué no sumarlas? Y el año pasado hicimos un trabajo bastante en conjunto de todo el proceso y al finalizar se presentaron como dos escenas teatrales, digamos uno con el grupo de niños y otro con el de mujeres y este año para abrir la convocatoria y que se sumen más gente los dividimos a los grupos, así que los lunes, todos los lunes a las 6 de la tarde nos encontramos acá con un grupo muy numeroso como decía Malena, también había nenes que se habían animado pero claro, después el proceso de la construcción de una obra que requiere de ensayo, de presencia, por ahí cuando son muy pequeños suelen aburrirse y demás pero estas chicas siguieron, todas muy unidas, muy juntas y hicimos un producto divino que hoy estrenamos con mucha alegría. Exacto, y es el cierre entonces del año con la idea de continuar para el 2020 Sí, obviamente, además también considerando que hay algunas de las chicas que ya pasan a la secundaria, comienzan a la secundaria seguramente vamos a tener que abrir el taller de adolescentes que quede niña, adolescente y adulta para todas las edades siguiendo haciendo teatro acá en la comuna de San Carlos Norte